Culmina campamento de verano Dare y Great 2015 de Seguridad Pública Municipal. Los menores recibieron reconocimientos y los festejaron con pastel, dulces y comida. El director de programas preventivos, Guillermo Antonio Parada Ramos, dijo que la semana que duró el campamento participaron 100 menores de diferentes colonias de la ciudad y que fueron orientados a prevenir el consumo de drogas y que no se involucren con pandillas. Los menores fueron instruidos por oficiales Dare y Great con temas relacionados a los valores y pláticas orientadas a la prevención de delitos y otros aspectos. Los participantes al campamento de verano de seguridad pública visitaron el parque infantil, el departamento de bomberos y los llevaron a las albercas. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.